Brevemente nos van a contar su experiencia en salud y los beneficios económicos que ha traído la compañía Ganoexcel en sus vidas. Me acompañan en tarima el señor José Edwin Tavares, María Zenelia Ramírez, Mercedes Araque, Alexander Arango, Joana Zapata y Willington Salazar. Un aplauso para el diputado. Para todos, muy buenas noches. Mi nombre es José Edwin Tavares, soy bachiller de la ciudad de Santa Rosa de Cabal. Durante mucho tiempo me desempeñé como mesero y administrador en un restaurante de Vida Termales en este municipio. Conozco a Ganoexcel hace cerca de dos años y medio por parte de un amigo de toda la vida. Realmente cuando lo conocí no entendí mucho, pero tenía también muchos obstáculos. Y era que trabajaba todos los días, más de 12, 14, hasta 16 horas en este restaurante. No tenía el dinero para arrancar, pero realmente era un amigo de mucha confianza y de esa seguridad en él. Que me estaba mostrando la posibilidad de ser empresario a través del apalancamiento. Donde una compañía me estaba poniendo absolutamente todo. Yo sencillamente tenía que depositar mis ganas y mi tiempo para construir mi propia empresa. Durante este tiempo he podido desarrollar equipos de trabajo. Esta posibilidad me ha permitido creer más en mí, desarrollarme como ser humano. Empezar a conformar un equipo de trabajo, una organización que todos los días me ayuda a crecer. Donde uno realmente empieza a encontrar esperanza, sueños. Donde realmente ya la esperanza no es una pensión, sino empezar a vivir en grande. Durante este tiempo he podido conformar organizaciones a lo largo de Ancho del Eje Cafetero. También una organización que está creciendo en Medellín. Y he podido generar semanas hasta de 960 mil. Muchas gracias. Muchas gracias. He aprendido y cada día me enseñan a ser mejor persona. Y así cada día crecer para poder llevar esta gran oportunidad a muchas personas del mundo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Araqui Castañeda. Soy docente de profesión, pensionada, en ejercicio ya hace más de 26 años. Pero las cosas que les suceden ahora en la vida a mí me llega una etapa donde mi vida se pone en riesgo. Tengo una enfermedad muy complicada, gano Excel, llega en ese momento, empiezo a recuperar mi salud. Luego me hago socia de la compañía, empiezo a dejarme enseñar, a transformar. A darme cuenta que una de las cosas tan fundamentales como es, era que era sonreír. A mí me decían, sonría, sonría, y mira los ojos, yo no sabía que siendo docente tantos años, yo no sonreía. Además de eso, el dejarme, el venir a conocer personas, el crecer cada día más como ser humano, el acercarme cada vez más a las personas y entender su realidad, eso me ha permitido ya venir construyendo equipos en la Virginia, en Cali. Hoy la compañía me reconoce con Rango Bronze y he tenido semanas de 1.200.000. Muchísimas gracias. Querida, muy buenas noches. Mi nombre es Alexander Arango. Quiero compartirles esta noche mi experiencia con Gano Excel. Bien, les quiero compartir, yo soy técnico en telecomunicaciones, conozco esta compañía a través de una persona que quiero mucho, pero yo desconozco de esta industria, la critico. No creo en este modelo de negocio, sin embargo, me voy a guiar de personas que a través de un proceso ya han venido realizando cosas grandes con este proyecto y me empiezan a guiar, a realizar esto de manera profesional. Empezamos a crear equipos de trabajo no solo en el aire cafetero, sino también en el Pacífico, también en Cundinamarca, lo que nos permite hoy apoyar personas y seguir creciendo. Al día de hoy, postento el Rango Bronze de la compañía, con semanas superiores a 1.200.000. Quiero compartirles que me ha permitido este ingreso adicional simplemente crear una segunda columna financiera, que si en este momento el empleo tradicional falla, tengo de dónde poder continuar al lado de mi familia, simplemente haciendo las cosas y sin preocuparnos porque algo sale mal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Zapata, yo soy contadora pública de profesión. Llevo realizando este proyecto alrededor de 18 meses, de cual he podido generar unos ingresos bastante interesantes que me han permitido pagar mis deudas, generar una mejor calidad de vida y realmente poder beneficiarme con los productos de esta compañía. Desde mi experiencia en el área contable, yo les puedo garantizar que no existe en el mercado ninguna empresa que tenga una estructura tan poderosa como lo es Ganoexcel. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Willington Salazar, estudié hace tercero de primaria. Por más de 15 años me dediqué a trabajar por mi cuenta, construir negocios propios, con la ilusión de tener tiempo y dinero. En todo ese tiempo no fue posible ni lo uno ni lo otro. Es por eso que cuando me hablan de esta oportunidad, vi que en más corto tiempo iba a poder lograr lo que yo estaba buscando. Hoy, gracias a Dios, gracias a un gran equipo de trabajo, he podido consolidar el rango de esta compañía, lo que me ha permitido generar ingresos por encima de los 2 millones de pesos en una semana, lo que me ha permitido pagar deudas. Me ha permitido un crecimiento personal, tener esperanza, volver a soñar y tener tiempo y calidad para disfrutar con las personas que amo. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos